La vida que tenía no era lo que yo buscaba Entre pandillas, gangas y balazos derramaba Eran locuras, decepciones, tumbas y acababa Y más y más me hundía con la coca fumada Entre las mallas y las rejas nomás yo pensaba Era como una fiera acorralada y encerrada Era mi vida así, lo que yo conocí Muriéndome de frío, entre la calle Tumbando mis sueños, mis razas, balazos Tumbando los buenos menores, cayendo por todos los mayores Partiendo queso directo, hacer eso por eso de hueso Que ironía la mía, mis amigos caían Entre pedradas bloqueando, doblando en la esquina Otra oportunidad que existe Libertad Otra oportunidad que vive Aquí está Otra oportunidad que existe Libertad Otra oportunidad que vive Aquí está Aquella noche enraflado mis ojos vigilaban Para caer en sorpresa a los que me tiraban Mis enemigos rondeaban, mi alma acechaban Entre las calles en autos paseaban y bloqueaban El deseo no se hacía, en broca me metí Y cuando menos vi, ahí detrás de mí Solo quedaban los oscuros y oía carcajadas Entre sirenas, balazos, los vidrios reventaban Otra oportunidad que existen Otra oportunidad que existe Sin libertad Sin libertad Otra oportunidad que vive Aquí está Y que a mis compas de tanto ya no hay que daba Pues con las bruscas, los gritos, muchos se espantaban Fueron los meses, los días, la mente traicionaba Que algo malo venía, mi madre siempre oraba Una botella alzaba para así estrellarla Entre la gente, la sangre, las balas me zumbaban Entonces comprendí que yo no era feliz Solo un bufón aquí, por dentro un infeliz Otra oportunidad que existe Sin libertad Otra oportunidad que vive Aquí está Otra oportunidad que existe Sin libertad Otra oportunidad que vive Aquí está Otra oportunidad más Mientras tengas vida hay esperanza No incies a perder tu vida en vano Hay una acción Y una consecuencia Estoy un ex Inyectando vida Haciendo frases y versos De reflexión Para el mundo